Pues buenas tardes a todos, soy Traction, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Stellaris, han anunciado el parche 3.0. Básicamente no es que anuncien qué es lo que va a venir después de la versión que ya conocíamos, que va a ser la 2.9, que iba a acompañar al DLC Nemesis, ni mucho menos, sino que han decidido que por los cambios, por la cantidad de cambios que introduce el nuevo parche, la 2.9, que el juego se sentía lo suficientemente distinto como para renombrar la presión 2.9 a la 3.0. Siente que tiene más contundencia y que el juego se siente suficientemente distinto. Recordemos que el DLC será el 15 de abril, es el siguiente DLC que vamos a tener de Paradox. 5 de abril quedan 2, 3, 4 semanas, aunque da un mesecito, prácticamente, cerca de un mes. Aunque da bastante, pero bueno, que se tomen su tiempo, ¿no? Entonces vamos a revisar aquí qué es lo que trae este parche, esta 3.0, y bueno, a aumentar nuestro hype por esta versión, ¿no? Las cosas como son. Y en principio, como dicen, la 3.0, ¿por qué la 3.0? En primer lugar, el sistema de inteligencia. Recordad que ahora no vamos a tener ninguna información de nuestros vecinos, de los imperios galácticos que habíamos conociendo. Vamos a tener cero información hasta que nos vayamos enterando de qué tienen, ¿no? Gracias al nuevo sistema de información, ¿vale? De inteligencia. Nos tenemos que enterar de qué estado tecnológico están, de cuántas fuerzas tienen y, no sé, del resto de cositas que nos podamos llegar a enterar, ¿no? Otra cosa que ha cambiado muy locamente es el sistema del primer contacto. Para que os hagáis idea, si tenéis en cuenta cómo funciona el DLC de Ancient Relics, que, por así decirlo, vas excavando en un sitio y poco a poco vas obteniendo información sobre ese yacimiento, sobre esa excavación, va a ser un poco lo mismo con el sistema del primer contacto. Ahora vas a tener como que hacer una cadena de... de... eso, como de excavación, ¿vale? Pero una cadena de eventos en la que te vayas enterando un poquito de quién... de a quién estás descubriendo, ¿no? O sea, va a ser todo con mucho más misterioso, un poco más... oculto todo, con la nueva versión, así que tenemos que enterarnos un poquito de cómo funciona todo. Dicen que, por tanto, tanto la fase temprana como medida del juego se sienten muy diferentes de una forma bastante positiva. Son mucho más misteriosos los imperios y descubrir la galaxia ya no va a ser tan sencillo como hasta el momento. Los cambios al crecimiento de la población y el añadido de los distritos industriales se sienten también con suficiente impacto como para hacer este cambio. O sea, que por lo visto el juego... aunque no sea una lista increíblemente larga, dicen que el juego se siente muy distinto y que por eso renombran el parche a la 3.0. Que, por cierto, se llama Dick, ¿vale? Dick, pues que ya sabéis que entre otras cosas en inglés significa pena, entonces hay mucha coña con este parche. Pero también, por supuesto, hace referencia a Philip Carter, un gran escritor de novelas como ¿Con qué sueñan las ovejas eléctricas? No sé cómo se llama exactamente. ¿Acaso sueñan las ovejas eléctricas o algo así? Eh... TwoShip, Dream... ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Esa traducción. En la que se ha basado la película de Blade Runner, por ejemplo. Me parece un peliculón. Y la 2, soy de las que le gustan. Sé que muchos no estaréis a favor de eso, pero a mí la 2 me flipa. La de Blade Runner 2049. ¿2079? Tío, ya me lío contando Cyberpunk últimamente. Debería haber más Cyberpunk. Pero bueno. Cyberpunk como género, eh. No digo exactamente la IP de Cyberpunk, pero eso. En fin, características del parche. Gratuito. Nuevo sistema de inteligencia. Se ha hecho el primer contacto con los imperios. Se ha hecho cómo crecen las poblaciones. Hay nuevos distintos industriales y algunos cambios a la producción de los aloys, que son las aleaciones y los bienes de consumo. Unos sistemas de espionaje y una operación para conseguir inteligencia. O sea, que todo el tema del espionaje y algunas operaciones son gratuitas, pero otras van a ser parte del DLC, ¿vale? Del DLC de Nemesis. Que aún no sabemos cuánto va a costar. Yo lo esperaría en 20€, ojalá cueste 10€. Porque no es, no lo veo como un DLC mega grande. Ojalá cueste 10, 15€, pero creo que va a costar 20€. Y ojalá antes de lanzarlo introdujera el sistema de suscripción. Para que fuera, si alguien lo quiere probar, por 5€ y eso, estaría bien también. No creo, porque no se sabe nada al respecto. O igual no consideran que tiene suficientes DLCs Stellaris. Me tiene bastantes, pero yo creo que desde luego no tiene tantos como EU4 o CK2, ¿no? Y un montón de correcciones de bugs y de mejoras. Que recordad que el último DLC que fue el de Necroides apenas hubo correcciones de bugs. Porque era un DLC principalmente estético, ¿vale? Así que tened eso en cuenta. Y tened en cuenta también que han estado trabajando mucho en mejorar el rendimiento del juego. Con este parche. Y luego también como crece distinto a la población. Hay nuevos sistemas de gestión un poco. Debería haber menos microgestión. Aunque algo que me decís mucho, que es infernal de Stellaris, es la cantidad de microgestiones que hay que hacer. Que por lo visto, bueno, es muy bestia, ¿no? Las cosas como son. Así que nada, chicos. Es un parche que pinta muy bien en numerosos aspectos. Obviamente, habrá que probarlo antes de decir si lo han hecho bien o lo han hecho mal o lo que sea. Hay que probar las cosas. Y eso es así. Así que habrá que ver, ¿no? Han actualizado un poco el sistema de espionaje tal cual nos lo presentaron. Dice que era demasiado complejo en algunos aspectos que no debería serlo. Entonces lo han, como por así decirlo, redirigido un poco. De modo que sea un poco más sencillo comprender qué es lo que haces en cada momento y para qué sirve cada cosa. O sea, que ha habido un poco de renombración de cosas. Por ejemplo, desencriptación lo han llamado romper código o algo así. Y esto sirve para hacer ofensivas de espionaje. Y por ejemplo, la encriptación sirve para hacer defensa de espionaje, ¿no? Encriptación que suena distinto a desencriptación. Y por tanto, pues, automáticamente nuestro cerebro ya lo va a distinguir más. Aunque quizá no era tan loco, pero bueno. Hay cosas que han decidido rehacerlas un poquito, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo algo de información de la encriptación relativa. Que es para ver qué dificultad tenemos para defendernos de otro imperio galáctico, si no me equivoco. Esa sería un poco nuestra capacidad defensiva contra ese imperio, ¿no? Estamos viendo la interfaz de operaciones. Recordad que tendremos activos, tendremos que hacer distintas operaciones. Creo que es un poco más sencillo que en cómo funciona en Hoi 4. Pero con algo más de condimento, entonces habrá que verlo. O sea, de primera sé que no suena muy distinto. Pero desde luego no tienes tantas movidas como... O sea, no hay tanta movida como en Hoi 4 para utilizarlo, ¿no? Es un sistema más directo o más sencillo. Y que probablemente no sea tan pesado de utilizar como sucede en Hoi 4, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, viendo la cadena de investigación. Como veis, recuerda mucho a las especies, ¿no? O sea, cuando... Perdón, cuando hacemos una excavación, ¿no? Recuerda un montón. Tenemos que ir haciendo, pues, distintas cadenas de evento. Y eventualmente, pues, descubriremos quién son. Entiendo que si una especie alienígena tiene muchísima defensa al espionaje, igual no nos acabamos enterando de qué tienen o qué acaba pasando, ¿no? Y tenemos que destinar a nuestros espías a hacerlo. Tienen unas defensas. Es muy similar al sistema de las excavaciones, como digo, ¿vale? O sea que si lo conocéis no os va a ser muy distinto. Bueno, aquí un poquito, pues, cositas relacionadas con estas primeras interacciones. Abducir alienígenas ya no va a ser tan sencillo. No os puede salir mal. Aquí distintos desafíos a la hora de descubrir la galaxia, ¿no? Y también ha actualizado un poco el Ledger. El Ledger, no, perdón. Si es el Ledger, ¿no? Perdón, no, no es el Ledger. Es el Outliner. Es el... Las cosas que queremos que nos destaquen, ¿no? Pues hay distintos cambios de calidad de vida. Por ejemplo, podemos reordenar los planetas, cosa que está bastante bien. Y los podemos ordenar a nuestro gusto. Y podemos incluso meterlos dentro de listas y tal. O sea que va a ser bastante más guay utilizar el Outliner. El Ledger, perdón, es la estadística que nos... Creo que está presentada en Estelar y salva que lo pienso. Pero el Ledger es eso, como la tabla de estadística en la que nos muestran todos los datos de los diferentes países, imperios, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, habrá que estar pendiente de estas cosas. Tengo muchísimas ganas de este parche que da poquito. Sobre todo porque no he jugado mucho a las últimas expansiones de Estelar y sí tengo como especial ganas de cogerlo, tío. Porque creo que va a ser como muy fresco para mí. Mañana debería haber otro diario de desarrollo. Como digo, no he traído todos porque... Es que tampoco es el DLC tan contundente, tío. No sé. Ya digo, me va a sorprender si cuesta 20 euros el DLC. No sé, es como que mucho trabajo ha sido al parche gratuito y por eso ha pasado a llamarse 3.0 también. Veremos qué tal, tío. Tengo muchas, muchas, muchas ganas, chicos. Espero que vosotros también. Nada más, chicos. Espero que os haya molado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.